... Asiento, por favor. No soy abogado, ni he estudiado Derecho, obviamente. Son las circunstancias las que me han obligado a adquirir elementales conocimientos de la materia. No para defenderme jurídicamente, sino para conocer a fondo por qué se me acusa. Señor presidente, como se ha dicho en esta sala, los peruanos preguntados por las principales encuestadoras consideran que el gobierno del presidente Fujimori fue el mejor. Y sigan apoyándome, a pesar de toda la campaña mediática de años en mi contra, y apoyando mayoritariamente a mi hija Keiko. Precisamente, la lucha contra el terrorismo que llevé adelante. Este juicio, además de su importancia histórica, constituye una infame paradoja. Quien libró al Perú del terrorismo y la inestabilidad, está en el banquillo de los acusados por asesinos. Que en la lucha contra el terrorismo hice lo mejor que pude. El tribunal anuncia que la fecha de expedición de la sentencia es el día martes 7 de abril. Yo haría un llamado al fujimorismo, que acepte la derrota del reo Alberto Fujimori Fujimori. Fujimori ha sido ya condenado, no solo por la historia, sino la próxima semana será condenado por el tribunal. Sobre la base, exclusivamente de la base probatoria. Y espero que esto no sea el anuncio o la crónica de una sentencia en contra de mi padre. Yo espero justicia para mi padre. Gracias. 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 Gracias.